Ok, buenos días, mi nombre es José Luis, soy de la escuela de Morelos. Bueno, les voy a comentar cómo se debe tomar lo que es un retorno en cualquier parte de lo que es la ciudad. Si nosotros venimos en un carril, ya sea de subida o de bajada, y tenemos ahora sí que al mismo tiempo un retorno, nosotros tenemos que agarrar el retorno pegados a la derecha, ok? Es decir, si nosotros venimos de subida, tomamos el carril ahora sí que hacia la derecha del retorno, para no tapar lo que es la visibilidad del otro carril. Ahora sí que nosotros hacemos un yin-yang en lo que son los dos carriles del retorno. Esto nos sirve para que nosotros de este lado podamos ver lo que viene, y lo de este lado ver lo que viene en su siguiente carril. Ahora sí que los dos toman los carriles sin toparse. Si lo hacemos al revés, que sería de esta manera, nosotros no podemos ver porque nos obstruye lo que es el carro que tenemos al lado, y viceversa, él nos obstruye y nosotros lo tapamos. Entonces siempre hay una confusión en eso. Entonces siempre los retornos se toman del lado derecho. Gracias. 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 Gracias.